Aunque es habitual que las donaciones de sangre disminuyan durante las festividades navideñas, el inicio de enero ha marcado un notable descenso en las reservas, lo que ha llevado al Centro de Transfusiones Sanguíneas de Sevilla a emitir un llamamiento urgente a la donación, especialmente para los grupos A positivo, Cero negativo y A negativo. El Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla ha utilizado sus redes sociales y canales oficiales para alertar a todas su red de donantes en la provincia sobre la urgencia de esta situación. Como medida para abordar esta escasez, se ha organizado una campaña especial esta semana con más de una docena de unidades móviles de donación distribuidas en toda la provincia. Además, se mantienen dos puntos fijos en la capital, ubicados en la sede del CTS, la avenida Manuel Siurot, con horarios de atención de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y en el Hospital Virgen Macarena, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde.